Saludo cordial y fraterno, quiero dirigirme de una manera especial a los sacerdotes, a las religiosas y a los religiosos, e incluso a los seminaristas. Queridos hermanos y hermanas, este es un momento trascendente y trascendental. Y por favor, sigamos con esperanza, con fortaleza, con ánimo, porque Dios está con nosotros. La palabra nos dice ánimo, soy yo, no tengan miedo. Que no se nos olvide seguir siendo luz y sal de la tierra. Y por eso, queridos consagrados y queridas consagradas, que nuestra consagración esté siempre de cara al Padre. Y cuanto más unidos estemos a Él, con mayor facilidad y con mayor soltura y con mayor solidez, podemos ser fraternos entre nosotros. Ayudarnos y poder dar una manito también de esperanza a nuestros fieles, a nuestros amigos, a todos. Porque nuestro corazón debe estar abierto a todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien está con nosotros, y desde luego también en el nombre de la Iglesia, les doy mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ánimo. Adelante. Gracias.